Buenas tardes a todos los que están conectados. Esperemos una participación masiva de todos. Este es un webinar muy importante porque es el primer webinar que hace la sección de seguridad del paciente crítico de la AMSI. Es una sección nueva. Estamos muy, muy expectante de todo lo que podamos hacer desde el interior de la AMSI con todas las unidades de cuidados intensivos. Empezamos este caminar que sabemos que no va a ser fácil, pero que comenzamos a poner el primer granito de arena o el primer ladrillo en esta construcción de una cultura de seguridad del paciente en las unidades de cuidados intensivos. Por eso hoy vamos a empezar esta carrera académica con la charla El papel del intensivista en la seguridad del paciente crítico. Y qué mejor para ello que una excelente exponente, profesora además, a la cual admiro mucho y me enorgullece en esta tarde presentarla, a la doctora María Cruz Martín Delgado. La doctora María Cruz es médico especialista en medicina intensiva, doctor en medicina, jefe del servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario 12 de octubre en Madrid, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada de la Universidad Francisco de Victoria, presidente de la FEPINTI en el año 2021-2023, es la expresidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, crítica y cuidados coronarios durante el año 2017-2019, es miembro del proyecto UCI CONACHE, fundadora de este proyecto, es presidente de la FINDIPS, directora, jefe adjunto de la revista de medicina intensiva durante los años 2020-2022, tiene un grado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña y es autora de más de 200 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre la medicina intensiva. Toda una autoridad en la materia, doctora María Cruz, bienvenida a Colombia, bienvenida a esta sesión y esperamos aprender muchísimo de usted. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes a todos, muchísimas gracias Carmen Lorena por la invitación a participar en este webinar y gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por la creación de este comité que creo que es de gran interés y muy necesario en la medicina intensiva. Voy a compartir mi pantalla. Es difícil... ¿Me pueden confirmar que la pantalla se ve? Se ve, doctora. Perfecto. Es difícil intentar resumir cuál es el papel del intensivista en la seguridad del paciente en los próximos minutos. Voy a intentar hacerlo, aunque seguro que quedan muchas cosas para después, para el futuro. Sabemos que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de sistemas sanitarios, estamos haciéndolo de... Son sistemas altamente complejos, especialmente los servicios de medicina intensiva. Las unidades de cuidados intensivos en los que hay una actividad dinámica bajo un marco de incertidumbre con pacientes de alto riesgo y en un ambiente de alta presión asistencial. Y eso hace que la seguridad cobre una especial relevancia. Y por ello las sociedades científicas se han posicionado desde hace años en mejorar la seguridad y reducir los riesgos asociados a la atención sanitaria, como por ejemplo el posicionamiento de Santander firmado por sociedades nacionales e internacionales o la declaración de Viena firmada ya también hace años por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Muchos de los recursos que disponemos y herramientas que utilizamos para mejorar la seguridad del paciente vienen de otras industrias, como por ejemplo la industria aeronáutica. Cuando se evalúa cuál es la situación del sistema sanitario en cuanto a los riesgos, se consideraría que el sistema sanitario es de alto riesgo, pero estaríamos hablando de lo mismo. Esto sería una de las preguntas por la complejidad de nuestro sistema. Y como decía, población especialmente de riesgo por su gravedad, por la necesidad de comunicación y de coordinación en los equipos asistenciales, por el alto número de tareas, por el uso de medicación de alto riesgo, procedimientos invasivos, el uso de alta tecnología en nuestras unidades, la necesidad del trabajo en equipo, la toma de decisiones compleja y además el estrés, la sobrecarga y el desgaste profesional que existen en nuestras unidades. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, todavía uno de cada diez pacientes que entra en el sistema sanitario va a sufrir un daño y fallecerían tres millones de pacientes anualmente por un cuidado inseguro. Lo más importante de todo, el 50% de estos daños son inevitables y esto además tiene un impacto muy importante en los costes económicos y podría afectar a 0.7% de la economía global. Como les decía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, especialmente desde el año 1999 tras el informe Errares Humano, sí que hay algunas mejoras en el sistema sanitario y hay estudios recientes que muestran cómo en algunas patologías, muchas de ellas relacionadas con el enfermo crítico, como puede ser la cardiopatía isquémica, la neumonía, el fallo cardíaco o los procedimientos quirúrgicos mayores, se han reducido los riesgos asociados a esa atención sanitaria en los últimos años. Pero a pesar de ello, y en función de los estudios y las metodologías empleadas, todavía un 15, entre un 15 y un 50% de los pacientes críticos va a sufrir un evento adverso y podríamos decir que aproximadamente el 25% de los pacientes ingresados en nuestras unidades, uno de cada cuatro va a sufrir un evento adverso, lo que significaría 8,5 eventos adversos por 100 días de pacientes en un ciclo. Además, sabemos que nuestras unidades no solo son más frecuentes, sino también más graves los eventos adversos y la prevalencia es mayor respecto a otras plantas, por ejemplo, de hospitalización. También existen numerosos estudios que nos muestran cuáles son los principales eventos adversos, la mayoría relacionados con la medicación, con las infecciones, con la vía aérea, con la ventilación mecánica, los accesos vasculares, los equipamientos y los cuidados. Y sabemos que eso tiene un impacto negativo en los resultados de los pacientes, aumentando el número de readmisiones, la estancia en la UCI y en la planta de hospitalización convencional y también se relaciona con un incremento de la mortalidad. Además, como les decía, existen estudios que muestran que los pacientes que sufren eventos adversos aumentan los costes relacionados con su atención sanitaria. Uno de los principales eventos adversos son los errores de medicación y por ello muchas de las estrategias han ido dirigidas en nuestras unidades de cuidados intensivos a reducir los errores de medicación. Y existen estudios que muestran cómo estos porcentajes de errores de medicación son los más altos cuando hay una visión global de estos eventos adversos como el estudio australiano basado en la notificación de incidentes o el estudio europeo en el que se analizaron diferentes eventos adversos en países europeos. Otra de las cosas que me gustaría destacar es que después o detrás de cada evento adverso existe un paciente que sufre los daños, las consecuencias, es la principal víctima y también una familia. Por lo que cuando ocurre un evento adverso tenemos que tener en consideración la persona que está detrás del mismo. En relación al uso seguro del medicamento, el tercer reito de la Organización Mundial de la Salud se focaliza o aborda, tiene un abordaje integral en el que se tienen en cuenta no solo los fármacos, la medicación, sino el sistema en el que se administra y los profesionales y los pacientes que forman parte de este sistema. Hablando específicamente de los errores de medicación, los errores más frecuentes, podríamos decir que la mayoría ocurre durante el proceso de prescripción y de dispensación, que la mayor parte de los estudios son los eventos más frecuentes, uno de cada cinco pacientes va a sufrir un evento relacionado con la medicación y que esto afecta también a un número importante de profesionales que se va a ver implicado en un evento adverso relacionado con el uso seguro del medicamento. Por ello, se han realizado muchas iniciativas tanto a nivel internacional, este es un documento europeo que acabamos de publicar en relación al uso seguro del medicamento en el que se evalúa la alta prevalencia y los factores contribuyentes que producen este tipo de errores, las estrategias preventivas que han demostrado evidencia para reducir estos eventos adversos, cómo muchos de los procedimientos que podrían reducirlo no están implantados, como por ejemplo el uso de código de barras para la identificación de medicación y la importancia que tiene la cultura de seguridad en nuestras organizaciones y en este documento que está disponible en la web de la Sociedad Europea de Farmacia Hospitalaria se establecen recomendaciones específicas para mejorar la seguridad del paciente. Desde nuestra sociedad científica a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, ya en su plan estratégico se estableció la necesidad de potenciar la seguridad y establecer una línea específica de calidad y también el establecer alianzas en este caso con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para reducir los errores relacionados con la medicación y la mayor parte de estrategias que existen en nuestro país y además a nivel de comunidades, de las diferentes comunidades, existen líneas específicas relacionadas con el paciente crítico y también con el uso seguro del medicamento. En un estudio que tenemos disponible en la web de nuestra sociedad, el estudio PREVEMED, que se realizó con la colaboración de cuatro sociedades científicas, la Sociedad Española de Intensivos, la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, la de Neonatología y la de Pediatría Intensiva, se estableció o se tuvo como objetivo promover el desarrollo y la implementación de prácticas efectivas para mejorar la seguridad en el sistema de utilización de medicamentos en las Unidades de Cuidados Intensivos de España. Este estudio, que no voy a desarrollar, pero sí que me gustaría detenerme en sus conclusiones, realiza una revisión científica de la evidencia disponible, también una encuesta que se hizo a nivel nacional en la que se evalúa la implementación de los sistemas para la prevención de errores de medicación en nuestras unidades y se elaboran y se elaboran una serie de posicionamientos con las cuatro sociedades científicas. Y entre estas recomendaciones se destaca la importancia de impulsar la cultura de seguridad dentro de nuestras organizaciones, de establecer planes de mejora continuos que vayan dirigidos a reducir los errores relacionados con el uso del medicamento, el fomentar la utilización de sistemas de notificación de incidentes y errores de medicación que nos permita conocer cuáles son los principales errores y actuar a través del análisis de estos incidentes, trabajar en estrategias que mejoren la comunicación entre los profesionales y también que impacten en el sistema y que favorezcan o reduzcan la posibilidad de que el factor humano sea un condicionante a la aparición de errores, el uso de cuestionarios como el cuestionario de autoevaluación de seguridad del uso de medicamentos en los servicios de medicina intensiva que está disponible en la página del Instituto para el Uso Seguro del Medicamento en versión en español, el que se creen unidades multidisciplinares en las que participe el farmacéutico, que existan referentes de seguridad en nuestros servicios de medicina intensiva con la participación e implicación de los pacientes y que existan planes de actuación ante eventos adversos los más graves, los eventos de centinela que den una respuesta coordinada a las necesidades de los pacientes, las familias y también a los profesionales. En el caso de la medicación, la importancia de estandarizar la prescripción, la validación farmacéutica, la preparación centralizada y que los medicamentos estén listos para su administración y que se evite la preparación en las unidades de intensivos, la importancia que tiene la conciliación o la homogeneización de las mezclas de perfusión en todas las unidades de hospitalización. También la importancia en estos momentos del uso de tecnología para reducir los errores de medicación como son, por ejemplo, los sistemas de trazabilidad que son sistemas que utilizando la digitalización permiten hacer todo el recorrido desde la prescripción del medicamento hasta su documentación en la historia clínica y a través de esta tecnología se facilita la prescripción electrónica, la preparación específica en las unidades, la administración a través de códigos de barras y la documentación a través del sistema de gestión del hospital y se incluyen soluciones, por ejemplo, gravimétricas y volumétricas para reducir los errores de preparación y identificar siempre de forma correcta la dosis adecuada eliminando la necesidad del doble chequeo y asegurando el uso seguro de la medicación y el utilizar dispositivos como pueden ser las tablets, el escaneo de la medicación a través de los códigos de barras y el uso de bombas inteligentes ha demostrado reducir los errores de medicación y además mejorar la gestión del tiempo y la eliminación de procesos administrativos por parte de los profesionales así se recomienda en este documento el incorporar de forma progresiva estos sistemas digitales para mejorar el uso seguro del medicamento también la educación el fomentar la formación y la sensibilización de los profesionales la cultura de seguridad y también la participación de los pacientes y de las familias y la importancia que puede tener la acreditación los sistemas de acreditación y certificación de las sociedades y de las unidades de cuidados intensivos y es un ejemplo como nuestra sociedad científica ha puesto en marcha un sistema de acreditación que incluye una línea específica de seguridad del paciente existen muchos otros eventos adversos que conocen relacionado con el tratamiento o el manejo de los pacientes más críticos como son por ejemplo las infecciones asociadas a la atención sanitaria el impacto que tiene el número de personas afectadas por estas infecciones el impacto en la morbid mortalidad y los costes que suponen para nuestras organizaciones sanitarias en nuestro país desde hace ya años se han desarrollado unos proyectos los proyectos cero que han demostrado la posibilidad de reducir de forma significativa las infecciones relacionadas con la atención sanitaria dentro de las unidades de cuidados intensivos y entre ellas destaca el proyecto bacteriemia cero neumonía cero multiresistencia cero y más recientemente el proyecto de infección urinaria asociada al catéter urinario cero todo ello comparte un modelo específico además de unas guías o paquetes de medida específicos para cada uno de estos proyectos existe un plan de seguridad integral que se incorpora en estos proyectos que incluye la evaluación de la cultura de seguridad medir la cultura de seguridad de nuestra organización la formación de los profesionales la identificación potenciar la identificación de los errores establecer alianzas con la dirección a través por ejemplo de las rondas de seguridad y aprender de los errores estos son ejemplos no voy a entrar en ellos también disponibles en la web de nuestra sociedad de cómo estos proyectos a través de medidas obligatorias han permitido reducir en diferentes periodos los riesgos asociados a las infecciones en las unidades de cuidados intensivos tanto en el caso de bacteriemia como de neumonía como les comentaba la prevención de la resistencia cero o recientemente el proyecto ITU cero de infección relacionada con la sonda urinaria y existen evidencia de medidas específicas para reducir las infecciones por ejemplo las bacteriemias relacionadas con catéter a través de por ejemplo los listados de verificación y específicamente la promoción y la adherencia a la higiene de manos pero existen muchos otros eventos adversos algunos relacionados por ejemplo con la inserción de catéteres más allá de los relacionados con la infección como son las complicaciones mecánicas o las complicaciones trombóticas y prácticas específicas que han demostrado reducir la incidencia a la tasa de estos eventos adversos o estudios como el que realizamos hace ya unos años en relación a la ventilación mecánica que muestra cuáles son las áreas o los momentos en los que los pacientes pueden sufrir más eventos adversos relacionados con este procedimiento y cómo podemos identificar factores específicos que trabajando sobre ellos pueden reducir estos riesgos también la importancia de las úlceras por presión la prevalencia y el impacto que tienen en los resultados sobre los pacientes y prácticas seguras que han mostrado reducir este tipo de eventos adversos o otros aspectos relacionados quizás más novedosos como la identificación de pacientes en riesgo de deterioro en plantas de hospitalización convencional que han reducido eventos adversos relacionados con los reingresos o relacionados con la parada cardíaca en plantas de hospitalización convencional y también querría recordar que todo aquello relacionado con el síndrome pos-UCI que como saben son aquellas secuelas derivadas de la atención de los pacientes en nuestras unidades de los pacientes de las familias y también el impacto en los profesionales pero específicamente en el caso de los pacientes son muchos de ellos eventos adversos y así la debilidad del paciente adquirida en UCI o el delirium de los pacientes durante el ingreso en UCI deben considerarse eventos adversos y muchos de ellos son prevenibles porque sabemos que existen paquetes de medida como los paquetes ABCDF que muestran cómo se reduce días de ventilación mecánica el dolor el coma el delirium pero incluso resultados tan impactantes como puede ser la muerte y además la implantación de estos paquetes de medida tiene impacto en los costes económicos de la atención de los pacientes el concepto de que hacer más puede llevar a más eventos adversos y que las políticas de elegir sabiamente van a buscar reducir aquellas prácticas que no aportan valor al sistema y que pueden causar daño al paciente o la importancia que tiene en la seguridad del paciente el trabajo multidisciplinar y el trabajo en equipo y sabemos que estos equipos interdisciplinares y multidisciplinares aportan valor a los pacientes y reducen los eventos adversos y que el trabajo en equipo ha demostrado incluso reducir la mortalidad en las unidades de intensivos quería también presentarles una serie de conceptos que creo que son novedosos en cuanto a la seguridad la seguridad es una ciencia es una ciencia extensa multidisciplinar que deriva de otras ciencias como la psicología la ingeniería la física o la sociología y la debemos incorporar dentro de los conceptos que rigen nuestras unidades de cuidados intensivos esta ciencia de la seguridad ha ido variando a lo largo del tiempo y hemos ido incorporando diferentes conceptos desde los más clásicos como el taylorismo en el que los profesionales se desviaban de los procesos establecidos que se consideraban adecuados y por ello de alguna manera eran a través de ellos que había que reconducirlos para que esos procesos se realizaran de la forma adecuada a modelos más novedosos como pueden ser los relacionados con la resiliencia organizativa de nuestras organizaciones o como el concepto del modelo de queso suizo por todos conocido en los que vemos que existen muchos factores latentes en nuestro sistema que pueden llevar a estos eventos adversos la importancia que tiene el concepto de los factores humanos de la ergonomía como nosotros como profesionales como personas nos comportamos dentro de nuestra organización dentro de nuestro sistema con nuestros equipamientos y como trabajamos y como estos conceptos de ergonomía pueden reducir los errores relacionados con estos factores humanos y existe evidencia disponible de ejemplos que han llevado a ello o como ha ido cambiando nuestra actitud reactiva cuando ocurre un evento adverso y hemos de buscar una actitud más proactiva para evitar que ocurra y por qué nos preguntamos nos hemos centrado siempre o nos centramos en indicadores como los eventos adversos cuando lo que vamos a buscar es precisamente que estos no ocurran también cuando analizamos estos eventos adversos debemos pensar en ir más allá de buscar solo la parte negativa e intentar también aprender de aquellas cosas que han funcionado bien dentro de nuestras organizaciones porque nuestros sistemas no son estables no se pueden descomponer en partes se suponen bien diseñados pero no siempre existe esa respuesta lineal y la persona los profesionales que se han considerado muchas veces un problema y se ha intentado reducir la variabilidad muchas veces esta variabilidad es inevitable es necesaria y los profesionales aportan la solución dentro de este sistema con lo que este concepto de seguridad clásico en el que cuando algo va bien es porque ha funcionado y cuando el resultado es negativo es porque no ha funcionado no es tan lineal y muchas veces lo que ocurre es que esta variabilidad es la que va a llevar a que unas veces estos resultados sean aceptables y otras veces no lo sean y también conceptos como seguridad 3 en el que vuelve a ponerse énfasis en evitar que este sistema permita el sistema en el que trabajamos permita a los profesionales equivocarse y que ocurran errores o eventos adversos también el concepto que creo que es súper aplicable a lo que ha ocurrido durante la pandemia de extensibilidad gradual la capacidad de adaptabilidad que tiene el sistema ante situaciones sorpresa que ocurren siempre en nuestras organizaciones y la importancia que tiene en estos casos descentralizar la toma de decisiones valorar el trabajo en equipo y compartir información a tiempo real para que podamos adelantarnos a estas situaciones que ponen en riesgo a los pacientes y como les comentaba la tendencia o la inclusión en estos momentos en las políticas de seguridad de aprender de aquello que ha ido bien incluso en las situaciones más complejas que sería el concepto de desviación positiva también el considerar que no siempre la seguridad ha aportado ese efecto que se busca a veces no siempre el hiperprotocolizar o procedimentar lleva a buscar los resultados o a que ocurran los resultados deseados y no siempre es necesaria esta redundancia o una monitorización excesiva ni una documentación exhaustiva siempre se relaciona con las buenas prácticas existen muchos factores por los que no se avanza en seguridad muchas veces porque no existe una responsabilidad individual no compartimos los objetivos o tenemos prioridades que son competitivas y por ello el resultado global de la seguridad sigue siendo pobre en nuestras organizaciones y como les comentaba a veces la gestión formal de la seguridad produce ineficacia muchas veces investigamos pero no llegamos a aprender a nivel organizacional y esto se relaciona con un hiper procedimentación o un hiper control y un enfoque reactivo de la seguridad en un estudio reciente que hemos realizado en nuestra organización en nuestra fundación Philips en la que participaron un número significativo de profesionales de las unidades de cuidados intensivos pudimos valorar que la percepción de la seguridad en los servicios de medicina intensiva era alrededor de siete estaría en unos niveles intermedios y que se han mantenido a lo largo de los años en relación a otros estudios que se pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales participen de forma directa en la seguridad del paciente en las líneas de trabajo que existen en nuestras organizaciones y que no la vivan como algo que está alejado de su trabajo asistencial diario y sus principales preocupaciones estarían relacionadas con los recursos humanos con la humanización y con el futuro de la digitalización y así la seguridad del paciente también se relaciona con el desgaste profesional que sufren los profesionales en nuestros servicios de medicina intensiva y es un área que tenemos que abordar si queremos mejorar la seguridad del paciente la digitalización como he comentado antes en el área del uso seguro del medicamento pero también en otro tipo de eventos adversos va a aportar un valor muy importante dentro de nuestras organizaciones y tenemos que utilizarla de forma proactiva para reducir los riesgos asociados a la atención sanitaria y también todos los conceptos relacionados con la humanización de los cuidados desde la apertura de nuestras unidades a los pacientes y a las familias la mejora en la comunicación el tratar el bienestar de los pacientes el cuidar a los profesionales o el trabajar sobre el síndrome post-UCI puede mejorar la seguridad del paciente en nuestras organizaciones en este documento que también está disponible en la página web de la fundación de FIDIPS se recomienda también la evaluación periódica de la cultura de seguridad es una de las acciones principales que tiene que hacer una organización porque es necesario conocer la epidemiología local de lo que ocurre en nuestras organizaciones nos sirve con los estudios que se hacen a otros niveles tenemos que saber cuáles son los principales eventos adversos en nuestra organización la importancia de mejorar la comunicación entre los equipos profesionales la importancia de la participación de estos profesionales en la seguridad del paciente el uso de la tecnología y el establecer políticas que permitan prevenir identificar y mitigar el desgaste profesional también la implantación de políticas que permitan humanizar los servicios de medicina intensiva y el incorporar nuevos modelos conceptuales como lo que les he comentado que se han ido desarrollando en los últimos años y que pueden permitir tener una visión de la seguridad que va más allá de los conceptos clásicos que muchas veces manejamos en nuestras organizaciones los documentos del futuro de la seguridad del paciente buscan una aproximación sistémica con cultura de seguridad con incorporación de pacientes y de familias y con una desviación hacia la acción y no una actuación de forma reactiva y también los planes de acción dirigidas de forma global van a buscar políticas que eliminen el daño evitable buscando toda la seguridad en el proceso incorporando al paciente y a la familia poniendo como eje fundamental la formación y la educación de los profesionales y también la gestión de indicadores la gestión del riesgo dentro de nuestras organizaciones como les comentaba la importancia que tiene la participación de pacientes y familias que además van a estar dentro de nuestras unidades en las unidades abiertas y otros conceptos más novedosos que también se relacionan con la seguridad del paciente como el concepto de UCIs verdes concepto de sostenibilidad que incorporan algunas acciones específicas como la que hemos comentado de menos es más y que van a reducir aquello que no aporta valor y que puede causar daño al paciente y el tener en cuenta que hoy por hoy todavía van a ocurrir eventos adversos y que tenemos que estar preparados para poder actuar de forma adecuada ante estos eventos adversos este concepto de qué vamos a hacer cuando ocurre el evento adverso cómo vamos a informar al paciente o a la familia que ha ocurrido un evento adverso el concepto de Open Discourse que hemos de saber que los pacientes quieren conocer lo que ha ocurrido pero que en muchas ocasiones no lo hacemos por falta de entrenamiento y por qué no hay estrategias institucionales que lo apoyen y que es necesario el trabajar dentro de nuestras organizaciones para poder dar esa comunicación abierta a los pacientes y a sus familias cuando ocurre un evento adverso y el concepto de segunda víctima que son aquellos profesionales que se ven implicados en un evento adverso y que pueden sufrir consecuencias negativas y sabemos que ocurre con frecuencia dentro de nuestras organizaciones y que esto tiene un impacto a nivel personal pero también a nivel profesional y a nivel de toda la institución y que tiene unos costes también importantes para todo el sistema este concepto de segunda víctima debe llevar a las organizaciones a tener planes específicos que den soporte a los profesionales de una forma reglada y establecida y que evalúen el impacto que tienen estos eventos adversos en los profesionales y también el concepto de tercera víctima que es el daño que puede sufrir una institución que se ve implicada en un evento adverso y que debe protegerse también esta visibilidad o el coste que puede significar para la institución sobre todo cuando se utilizan los medios de comunicación de forma inadecuada y por ello la importancia de disponer de procesos específicos dentro de nuestras organizaciones como pueden ser estas recomendaciones de qué hacer cuando ocurre un evento adverso dentro de nuestra organización la importancia que existan políticas institucionales y una cultura de seguridad elevada la importancia de atender en el momento inicial mitigar las consecuencias del evento adverso atender al paciente que es la principal víctima de ese evento adverso pero también actuar de forma proactiva para aprender de la experiencia y evitar que ese evento adverso vuelva a ocurrir el apoyo como les decía al profesional y a los equipos para mitigar las consecuencias emocionales derivadas de ello activar los recursos para dar una respuesta adecuada y a tiempo informar al paciente y a sus familiares y cuidar la reputación de los profesionales y de la institución ello requiere un análisis detallado de estos incidentes y también el que esto quede recogido en la historia clínica porque forma parte de la atención sanitaria y cuando algo va mal pues de alguna manera tenemos que buscar ese apoyo de los profesionales porque es al final el principal recurso que tienen nuestras organizaciones existen muchas cosas que podemos hacer para mejorar la seguridad del paciente dentro de nuestras unidades intensivos pero lo más importante es pasar de esa cultura patológica en la que creemos que la seguridad no es importante a una conducta proactiva y progresiva en la que la seguridad forma parte de lo que hacemos en el día a día dentro de nuestras organizaciones la importancia del entrenamiento y existen herramientas y la simulación clínica es una importante herramienta pedagógica para mejorar la seguridad o el concepto de formarse de forma interdisciplinar nos tenemos que formar en equipo para poder luego trabajar de forma colaborativa y también todo lo relacionado con la brecha y la disparidad de género y también de raza de etnia que puede afectar a la seguridad de los pacientes hay que tenerlo en cuenta así como los diseños arquitectónicos que pueden mejorar el futuro de nuestras organizaciones y que hay que tenerlo en cuenta de forma global cuando queremos mejorar los riesgos asociados a la atención sanitaria y este artículo por ejemplo muestra como una infraestructura específica en la que se dispone el mobiliario de la UCI de una manera concreta puede reducir el delirium que es uno de los principales eventos adversos dentro de nuestros servicios de medicina intensiva solo unas palabras para acabar en la que quería mostrarles como el COVID como ustedes bien saben de alguna manera impactó evidentemente toda nuestra vida pero especialmente en la seguridad del paciente vimos como muchos de los eventos adversos se multiplicaron dentro de nuestras organizaciones como por ejemplo los proyectos cero que habían conseguido reducir en los últimos años de forma significativa gran parte de nuestras infecciones se duplicaron y triplicaron dentro de todos los servicios de medicina intensiva y como hemos tenido que hacer grandes esfuerzos en los siguientes años para volver a cifras habituales porque nuestras organizaciones perdieron la capacidad de trabajar en esta dimensión de la seguridad del paciente y como por otro lado también hubo una parte positiva en la que se establecieron políticas específicas y sistemas más proactivos que permitieron también a las organizaciones y a los servicios de medicina intensiva ofrecer recursos suficientes cambiando esa manera de trabajar dentro de nuestras organizaciones fuimos capaces de impulsar algunas barreras como por ejemplo la incorporación de la tecnología dentro de nuestras organizaciones que de alguna manera pues ya han permitido quedarse y que eso tiene impacto positivo en la seguridad del paciente y como el principal factor que va a cambiar o que debe cambiar dentro de nuestras organizaciones no es solo técnico sino crear realmente sistemas robustos que estén bien implantados dentro de nuestras organizaciones con una cultura de seguridad elevada como conclusiones los eventos adversos son frecuentes en nuestras organizaciones están asociadas con costes importantes para los pacientes pero también para sus familias para los profesionales y para todas las instituciones existen muchas estrategias multimodales que pueden mejorar la seguridad del paciente y es importante que exista una cultura de seguridad y que trabajemos en equipo la digitalización y la humanización pueden ser partes fundamentales en la mejora de la seguridad y el incorporar nuevos conceptos como la seguridad dos o tres y la participación de los pacientes y sus familias muchísimas gracias muchísimas gracias por las maneras excelente recorrido amplio una amplia visión de manera global de todo lo que es la seguridad de dentro de las unidades de cuidados intensivos sabemos que los fallos en la atención que los eventos adversos se presentan y no podemos taparles con un dedo lo importante como lo dice la doctora Maricruz es comenzar a forjar una cultura proactiva de seguridad donde el intensivista haga parte de este cuidado y haga parte de todos los proyectos y de todas las acciones y las acciones de mejora que se pueden tener cuando nos podemos enfrentar a un fallo en la atención de los pacientes a poder tener una cultura que no sea punitiva pero que pueda ser justa y que pueda ser responsable doctora Maricruz tenemos por parte del público una pregunta acerca de las segundas víctimas hablan de cómo podemos qué estrategia tienen para abordar la segunda víctima y que esto no afecte la estancia en la clínica de ese colaborador bueno existen diferentes estrategias pero sobre todo es cultura de seguridad para que podamos tratar bien al profesional como segunda víctima nuestra organización tiene que saber reconocer dónde están esos incidentes cuando ha ocurrido un evento adverso grave y eso debe hacer que nuestra organización podamos notificar y hablar de los eventos adversos de una forma fácil o sea que no existan barreras para ello ha de haber profesionales que estén entrenados en identificar que otro profesional puede estar en una situación de riesgo porque se ha visto implicado en un evento adverso entonces la organización tiene que tener establecido un proceso en el que cuando ocurre un evento por ejemplo centinela se ponga en marcha la organización de una forma rápida normalmente se hace a través de las unidades de gestión del riesgo los comités de seguridad que tienen personas que están formadas específicamente y que pueden dar ese apoyo también es importante el apoyo por pares tenemos que saber entrenarnos y eso se puede hacer porque hay cursos específicos y actividades específicas en el que enseñemos a nuestros colaboradores a nuestros colegas cómo tratar a otro compañero cuando se ve implicado en un evento adverso porque ese soporte por pares es una de las acciones principales y más inmediatas que va a recibir ese profesional ese profesional tenemos que permitir en la medida que él quiera que participe en el análisis de lo que ha ocurrido incluso en algunos casos si su situación emocional lo permite que pueda participar en la información a la familia y que sobre todo forme parte de aquellas acciones de mejora y a veces en ocasiones en función de la situación de ese profesional pues hay que darle la posibilidad de que de una forma eventual pueda apartarse al menos unas horas de ese lugar de trabajo ofreciéndole un descanso o el apoyo incluso de expertos psicólogos o de otros profesionales que puedan darle un apoyo más específico lo que no podemos hacer nunca es valorar ese profesional dentro del sistema o castigarlo o ponerlo en evidencia muchísimas gracias muchísimas gracias alguna otra pregunta por parte del público quiero contarle mientras tanto doctora que tenemos 101 participantes en el en la sala que llegamos a tener 104 y para nosotros esto es muy motivante porque estamos empezando y creemos que para empezar a ser proactivos debemos primero comenzar a quitarnos todas las barreras que este tema pueda pues tener a veces en nuestro país este tema genera bastante incomodidades a veces a veces lo queremos tapar porque nos vemos un poco expuestos pero errores humanos lo que debemos hacer es identificar esos errores para evitar para evitarlos para prevenirlos buscando todas las estrategias necesarias para darle a nuestro paciente una real atención segura cuando una atención es segura es de calidad y cuando tenemos atención de calidad y segura podemos decir que tenemos una atención humanizada y esos son los tres pilares que nosotros queremos desde la ANSI promover en todas las unidades de cuidados intensivos del país creo que este es un buen comienzo creo que realmente el tener un comité de seguridad dentro de lo que es la asociación colombiana puede impulsar muchas iniciativas porque el tejer redes de colaboración de trabajo el compartir prácticas seguras el evaluar los riesgos dentro de las organizaciones siempre se potencia haciéndolo dentro de una sociedad científica con lo que me parece una iniciativa muy importante y seguro que va a dar sus frutos luego a nivel local cada organización también tiene que trabajar dentro de su institución para poder desarrollar y poner en práctica no nos preguntan nos preguntan nos preguntan la doctora Mónica que si ofrecen algún curso de formación en seguridad del paciente sí se han ido haciendo cursos diferentes y ahora mismo ahora que está a punto de acabar hemos hecho uno específico de uso seguro del medicamento que aborda todo el área de cómo gestionar el riesgo en este tipo de eventos adversos pero sí que se han ido haciendo de forma repetida tantos cursos básicos como cursos avanzados y por ejemplo hay cursos específicos también de todo lo que es los proyectos cero de infección relacionada con la atención sanitaria y con los dispositivos es muy importante la formación en los profesionales y es muy importante la formación básica en seguridad que no tenemos las profesiones sanitarias porque no están incorporadas en nuestro currículum no nos lo enseñan en la carrera ni a nosotros ni a las enfermeras ni al resto de profesionales sanitarios y eso es una equivocación la guía curricular de la Organización Mundial de la Salud ya establece que deberíamos tener esas competencias antes de entrar en el sistema sanitario doctora por el doctor tenemos la siguiente pregunta ¿cómo comunicar eventos adversos a familiares sin riesgo jurídico para la institución en la institución pues realmente es complejo es un tema complejo pero que no por ser complejo hay que trabajar en ello porque es un derecho que tienen nuestros pacientes y es tan fácil como quitarnos la bata y ponernos como paciente o familiar que entenderíamos que querríamos tener esa información para ello hay diferentes líneas de trabajo en función de la gravedad del evento adverso deben constituirse también equipos de comunicación en los que está la dirección del centro porque debe conocer esos riesgos legales que pueden existir existe evidencia de que la comunicación de eventos adversos si se hace de forma adecuada puede reducir el número de demandas o de litigios porque muchas veces las familias y los pacientes lo que quieren es sentirse informados y no engañados y muchas veces se entienden mejor de lo que nosotros podemos creer que ha podido ocurrir un evento adverso si se sienten acompañados y se sienten guiados y no abandonados en el sistema cuando ocurre algo que ellos no entienden pero es verdad que para poder hacerlo se necesita también una política institucional y se necesitan competencias y hay que formarse para dar esa información que es tremendamente difícil y a no solo dar comunicar una mala noticia sino una mala noticia en la que nosotros nos vemos claramente implicados y hay que entrenarse y por ejemplo la simulación clínica es una buena herramienta para practicar y poder adquirir esas competencias La doctora Mónica nos pregunta ¿cómo incluye la formación en seguridad del paciente en los programas de posgrado? Bueno no está estandarizado depende mucho de las instituciones y cuesta la verdad es que cuesta porque yo siempre digo lo mismo si tú pones un curso de ECMO o un curso de seguridad el del ECMO se llena y el de seguridad cuesta mucho porque no hay cultura de seguridad y tenemos que llegar a entender de que podemos hacer cualquier procedimiento de alta tecnología pero luego cualquier problema de seguridad puede afectar al pronóstico del paciente con lo que los cursos de seguridad igual que los cursos de comunicación y los cursos de bioética deberían ser obligados no deberían ser optativos pero todavía no ocurre en nuestras organizaciones pero debemos aprovechar cualquier oportunidad para hacer esas píldoras formativas que van haciendo crecer el interés porque si algo de bueno tiene es que cuando un profesional cree en la seguridad lo extiende lo expande como una gota de aceite si yo creo y me comporto de esa manera a mi alrededor se crea ese clima de seguridad y eso al final se va extendiendo y eso es lo que permite a la organización poder mejorar o sea que yo creo que aunque sean programas pequeños es importante incluir siempre esa parte de esas competencias en la formación pero en muchos programas no están incluidos y en el grado de nuestras profesiones en España no están incluidos muchas gracias doctora no sé si hay otra pregunta más Juliana Girón pregunta ¿cómo se podría evaluar el impacto después de la implementación de un programa para la prevención de acciones inseguras? bueno es una pregunta muy interesante porque el problema que tenemos muchas veces es que no tenemos datos para comparar lo tenemos por ejemplo y eso es un ejemplo muy claro de los proyectos cero porque tenemos por ejemplo en España el registro en BIN que es un registro que desde hace más de 20 años identifica participan la mayor parte de unidades intensivos sabemos cuáles son las tasas de incidencia de las infecciones relacionadas con dispositivos en nuestras unidades eso ha permitido que podamos evaluar el impacto de los proyectos cero de una forma muy clara porque hemos podido medir lo que ocurría antes y después ahora mismo si nos planteamos cómo medir el impacto de prácticas relacionadas con el uso seguro del medicamento tenemos dificultades porque no sabemos realmente cuál es la tasa de errores de medicación en nuestras unidades y tenemos que disponer de esa información por eso es necesario conocer realmente a través de la metodología que nos pueda ser útil cuáles son las tasas dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras instituciones es la única manera de ver realmente el impacto ¿por qué? porque por ejemplo el número de incidentes notificados en los sistemas de notificación no muestra realmente cuál es la seguridad del paciente muestra probablemente que ha mejorado la cultura se aumenta el número de incidentes notificados pero no está midiendo realmente los eventos adversos de la organización la doctora Mónica pregunta doctora Mari ¿tiene alguna recomendación con respecto a la transferencia del cuidado para mejorar la seguridad del paciente formato o estrategia? Sí y además cuando estaba preparando las diapositivas me he quedado con las ganas pero por falta de tiempo no he querido incluir nada porque hay una área muy clara muy específica de trabajo que es el traspaso de información que como saben es el traspaso no sólo de información sino de responsabilidad y es uno de los momentos en los que ocurren más eventos adversos y existen numerosas prácticas seguras que ayudan a reducir ese tipo de eventos adversos relacionados con problemas en la comunicación desde utilizar listados de verificación a entrenarse con escenarios de simulación clínica que permiten adquirir esas competencias a establecer herramientas estructuradas como puede ser el uso del SBAR o I-Pass de Baton hay diferentes herramientas mnemotécnicas que o listados de verificación que pueden ayudar a reducir ese tipo de eventos adversos que son muy frecuentes Doctora Doctora Olga Pérez pregunta ¿cómo lograr por la parte legal vaya a la par con el crecimiento de conocimiento acerca de seguridad? Parte de la falta de cultura es el miedo a que el reporte lleve a consecuencias legales Sí, totalmente de acuerdo de hecho nosotros hemos trabajado mucho en esta área y eso hay mucha variabilidad en función de los países hay países que tienen reguladas leyes específicas que de alguna manera protegen a los profesionales que por ejemplo informan de un evento adverso son las leyes de o sea son leyes que impiden que la información que tú le has dado a un paciente en relación a un evento adverso pueda ser utilizada como carga de prueba en una demanda o en un juicio se tendrá que demostrar de otra manera porque si no lo que está penalizando es el deber que ha cumplido el profesional de dar esa información también hay leyes en algunos países que protegen el análisis que se hace causa raíz porque si nosotros nos esforzamos en analizar cuáles las causas que han llevado a un evento adverso lo que no puede ser es que luego el juez lo utilice en nuestra contra porque evidentemente eso reduciría los análisis y hay países que protegen esa información y que no permiten que se utilice en un juicio por ejemplo en nuestro país esas leyes no existen no nos protegen y se ha intentado de alguna manera porque incluso nuestro código penal nos obligaría a que si descubrimos que alguien se ha visto implicado en un evento adverso tendríamos que ponerlo manifestarlo que evidentemente eso no se cumple pero no se ha conseguido todavía yo no sé si realmente que aporta que impacto real tiene el que existan o no esas leyes pero sí que tenemos que trabajar de mano de la legislación y de sobre todo de los jueces que entiendan lo que es el concepto de seguridad y que si nosotros trabajamos en esa línea pues ellos y también los pacientes y las familias tienen que estar de nuestro lado porque si no lo más fácil es no trabajar en seguridad del paciente muchas gracias doctora muchas gracias a todos los participantes ya estamos finalizando nuestro primer webinar la invitación cordial a todos es a participar de nuestro decimoquinto congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo a realizarse en la hermosa ciudad de Pereira entre el 6 al 8 de junio allí vamos a estar seguridad del paciente crítico con un taller donde vamos a profundizar mucho de estos conceptos que la doctora maricruz hoy nos trajo vamos a estar el viernes 7 en el salón pueblo rico espero que nos puedan acompañar para nosotros seguir en esta cultura de seguridad del paciente que queremos regalarle pues a todas las unidades de cuidado intensivo del país generando una cultura proactiva que no sea punitiva pero que sea justa y responsable muchísimas gracias a todos por participar de este webinar doctora maricruz mil gracias por su tiempo sé que en España ya es un poquito tarde y usted está aquí cumpliendo con nosotros muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un placer acompañarles y mucho éxito en su congreso muchísimas gracias doctora saludo un placer un placer Gracias por ver el video.